Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy es enfrente el equipo de tigres en contra del palmeiras Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like ya de allá si crees que el equipo de tigres Vencerá al palmeiras y avanzará hasta la gran final Amigos, quédense hasta el final de este video ya que les diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes les pido por favor, suscríbanse a este canal Y una vez que sean suscritos activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Ya que traemos en directo el partido entre tigres y palmeiras Cracks, no olviden comentar aquí abajo en la caja de los comentarios Desde que ciudad o países que apoyan al equipo de tigres Les estaré dando like a todos sus comentarios y también si comentan les estaré mandando un saludo en mi próximo video Y bueno banda, continuamos con la actividad del mundial de clubes Y en esta ocasión amigos tendremos un partidazo cuando el equipo de tigres se enfrente al palmeiras de Brasil En partido correspondiente a las semifinales del mundial de clubes Y se jugará el día domingo 7 de febrero a las 12 del día Y bueno amigos, como ya lo sabemos, el equipo de tigres superó la segunda ronda del mundial de clubes Después de vencer al Hyundai 2 a 1 Con André Pierre Guignac como el máximo protagonista del triunfo felino Ahora amigos, el siguiente rival del conjunto dirigido por el Tuca Ferretti Será el equipo del palmeiras Cracks, el equipo del palmeiras por su parte Es el campeón de la Copa Libertadores Debutar en el mundial de clubes frente al tigres Quienes buscarán ser el primer club de la Liga MX Que se clasifican a la final Este partido amigos, para el equipo de tigres No será nada fácil Y más por la maldición sudamericana Que persigue a los equipos aztecas Pero eso ya lo veremos más adelante Esperemos que el equipo de tigres gane Para que avance hasta la gran final Y bueno amigos, dicho todo esto El partido de las semifinales del mundial de clubes entre tigres y palmeiras Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Se verá por la señal de Fox Sports A partir de las 12 del día En Estados Unidos se verá por la señal de Fox Sports Deportes Y en Estados Unidos dará inicio a las 10 am hora del pacífico Y a la 1 pm hora del este O bien si no cuentan con estos servicios No se preocupen Pueden buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook Amigos, recuerden que este partido se va a jugar el domingo 7 de febrero Y en los horarios ya mencionados Cracks, hemos llegado al final de este video Si te gustó no olvides pegar tu buen like y comentar Y nos vemos por un próximo video ¡Suscríbete!